¿Dónde guardo tu espejo, tu cigarro? ¿Dónde guardo tu sueño, atrás de mí? ¿Dónde guardo tu aroma, tus enfados y tu loca carrera por vivir? ¿Dónde guardo tu nombre de mar, que de tarde me busca y me vuelve a encontrar? ¿Dónde guardo tantos años, tantos sueños que no fueron más allá? ¿Dónde guardo tu voz de crucigrama? ¿Dónde guardo tu eterna discusión? ¿Dónde guardo tus cuentas, tu esperanza, la distancia que de pronto nos perdió? ¿Dónde guardo tu azúcar, tu sal, que me ha dado y robado de pronto la paz? ¿Dónde guardo tantos años, tantos sueños que no fueron más allá? ¿Dónde guardo tantos años, tantos sueños que no fueron más allá? ¿Dónde guardo tantos años, tantos sueños que no fueron más allá? ¿Dónde guardo tantos años, tantos sueños que no fueron más allá?